Se van a encontrar en App Store, se llama Distrito App Nimal, Distrito App Nimal, principalmente para facilitar que quienes pierden una mascota, lo que nos ha causado seguramente muchísimo dolor, mucha angustia, puedan poner la foto de la mascota, puedan subirla, o quienes encuentren una, también puedan subirla, de poder así hacer esta unión y que se puedan encontrar las mascotas perdidas, también servirá para presentar a las mascotas que nuestro nuevo Instituto de Bienestar Animal tiene para adopción, para que los ciudadanos puedan verlas, puedan ver fotos, además, como decía Clara Lucía Sandoval, tiene ese instructivo de cómo pueden cuidarse mejor las mascotas, dónde pueden encontrar servicios de esterilización, de vacunación, etcétera. Quiero agradecer mucho a MinTIC por ese proyecto tan lindo, que va a permitir que Bogotá también sea mejor para todos nuestras mascotas.